Y sigue prófugo el principal responsable de haber asesinado a una mujer de 22 años y a su hermana de 9 años allí en Monte Casero. Se están utilizando canes adiestrados para rastrear los pasos de Antonio Villalba, el principal sospechoso del asesinato de las mujeres, decíamos recién, de 22 y 9 años en Parada Cuña. El hombre de 42 años habría tomado la dirección hacia su ciudad de origen, Curuzucuatiá. Efectivos de la policía de Corrientes realizan rastrillajes desde la ruta 14 entre Colonia Libertad y Curuzucuatiá para dar con el paradero justamente de Antonio Villalba, el principal sospechoso, decíamos, del asesinato de estas dos mujeres de 22 y 9 años respectivamente. El macabro hecho, recordemos, ocurrió el martes por la tarde en la vivienda ubicada en Parada Cuña, Monte Caseros. El presunto autor del doble femicidio padece esquizofrenia y era amigo de la víctima y de su pareja, Miguel Andrés Zarate, de 24 años. Los canes, especialmente entrenados para el rastreo, lograron esclarecer el recorrido realizado por Villalba. En diálogo con Radio Sudamericana, el corresponsal de Monte Caseros, Eduardo Soler, informó que el hombre de 42 años habría tomado la dirección hacia Curuzucuatiá, su ciudad de origen, atravesando campos en paralelo a la ruta 25.